Estos procesos licitatorios que no hacen más que demostrar la potencialidad que tiene Santa Cruz en materia hidrocarburífera y el interés que despiertan las distintas compañías. Anterior a esta se han adjudicado áreas a YPF, a CGC, a Enapsi Petrol, a PAE también. Eso de alguna manera demuestra el interés que despierta la potencialidad hidrocarburífera que tiene Santa Cruz en las distintas compañías. Y así siempre a través de procesos licitatorios muy transparentes. El área de hidrocarburos, como les decía, funciona muy bien, pero hay algunas otras áreas que tenemos que profundizar, profesionalizar. El área de energía eléctrica es una apuesta muy importante que tenemos. Se los digo a todos ustedes que trabajan acá en el instituto en función del pedido que nos ha hecho la gobernadora. Y esto simplemente agradecerle a la empresa, por supuesto, el interés, como anteriormente lo hemos hecho con otras. Y esto no es otra cosa que poner los recursos que tiene nuestra provincia al servicio de los santacruceños. Sigamos así en este camino que entiendo que es el correcto. Seguir buscando nuevos inversores nuevos, o los que ya están que quieran seguir invirtiendo en Santa Cruz con nuevos sobres. Vamos a intentar seguir en este camino de nuevas áreas por explorar, porque Santa Cruz tiene mucho por dar y hay que encontrar las distintas operadoras que quieran invertir en eso.